Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y aquí la otra cara de la moneda, porque por su parte, los maestros de la CENTE amenazaron con recuperar la plancha del Zócalo y llamaron a una mega marcha nacional para el próximo 17 de enero. A menos de 24 horas del desalojo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, del Monumento de la Revolución, los líderes amenazaron que este movimiento tendrá que recuperar el corazón histórico del país, es decir, el Zócalo capitalino. Vamos a concretar una política diferente y por eso decimos que la permanencia aquí en la Plaza de la Revolución es provisional y que desde hoy sepan que en cualquier momento vamos a recuperar el Zócalo capitalino. Porque no vamos a permitir que la criminalización de la demanda, no vamos a permitir que ahoguen la protesta en un acto represivo. Desde las 4 de la tarde, los líderes de la Coordinadora convocaron a un mitin a espaldas del Monumento a la Revolución para protestar en contra de la supuesta criminalización que se vivió durante el desalojo, en el que hubo unos 200 asistentes mostrando su apoyo a la Coordinadora. Como integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas ESME, del Sindicato de la Unión de Trabajadores, Movimiento Urbano Popular del Valle de México y hasta Gerardo Fernández Noroña. Decirle a Mancera y decirle a Peña Nieto que hoy la Coordinadora es más vigente que nunca. No estamos de acuerdo, al contrario, nos manifestamos. Hoy esta actividad que ustedes están presenciando fue una actividad incluso de manera espontánea, no estaba dentro de la agenda, no estaba dentro del plan de acción, sin embargo, encontramos la respuesta de mucha gente y que esperamos que el día de mañana se sumen más compañeros a fortalecer el plantón nacional de la Coordinadora. Este lunes, la CENTE también se reunió en una asamblea general, donde además de acordar que parte de su plan de acción es recuperar el Zócalo Capitalino, está programada una marcha nacional en la Ciudad de México, el próximo 17 de enero y a mediados de febrero su tercer congreso extraordinario en Oaxaca. El saldo del desalojo del domingo pasado, según la propia Coordinadora, fue de seis profesores heridos, ningún detenido y la pérdida de sus pertenencias como laptops, celulares y ropa nueva. Informó Claudia Solera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.